Hola, mi nombre es Fernando Rola, soy profesor nacional de educación física, instructor del gimnasio Sport Club y junto con nos de hoy te traemos una clase de aeróbica de nivel intermedio avanzado, así que si estás ahí en casa ponete las pilas y vamos, piernas abiertas, arriba, una más, arriba, eso, a un lado, al otro lado vamos haciendo un poquito de movilidad articular, unos movimientos previos a la entrada del calor, piernas, eso, sentadillas abiertas, cuatro más, vas a llevar el peso del cuerpo a un lado y al otro, excelente, bien, quédate acá, mirá, uno, dos, tres, cuatro y cuatro de cada lado, vamos, eso, a, muy bueno, muy bueno, muy bueno, voy a volver al simple lado a lado y si quieres agregarle acá un poquito de intensidad, vas a tocar el piso, vamos, eso, muy bueno, bien, lo voy a combinar, es, cuatro tiempos, me quedo, uno y uno, a tocar, eh, va, uno, dos, tres, cuatro, a tocar, una más, a ver, uno, dos, cuando te marque la próxima variante, te podés quedar con este o hacerla conmigo, a ver, variante, uno, dos, empujo, bajo, lado a lado, a ver, uno, dos, empujo, bajo, lado a lado, una más, vos te quedás con la anterior, eh, uno, dos, tres, cuatro, excelente, a ver, uno, dos, empujo, muy bueno, y vuelvo al primero, a la movilidad articular que te había comentado, bien, va subiendo la frecuencia cardíaca, eso, y el cuerpo se prepara para la aeróbica, hombros, dos y dos, vamos, dos y dos, ok, uno y uno, eso, el brazo empuja la pierna hacia atrás y hacia afuera, cuatro más, tres más, dos más, un poquito de balanceo para recuperar, para aflojar piernas, y te vas a colocar con una pierna adelante y una atrás, caderas, hacia acá, y quedate ahí, eso, muy bien, rebote, cortito en estocada, ahora, seguime, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y me quedo en el lugar haciendo tijeras para volver a empezar, hey, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, quedate ahí, excelente, empuja con esas piernas, una serie más, va, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y dale acá, cuatro más, eso, me quedo, hey, la rodilla de atrás, bien, y te quedas rebotando, cuatro elevaciones, uno, dos, tres, cuatro, y te quedas acá, una pierna bien apoyada, eh, va, uno, dos, tres, cuatro, eso, una más, uno, dos, tres, quédate, variante, uno, eso, voy a tocar acá, tres, uno, dos, tres, cuatro, eso, a, dos, tres, cuatro, cuatro cruces, topa, muy bueno, empezó la aeróbica, la aeróbica, eso, variante, uno, dos, la misma pierna, cruzada atrás, cuatro, hop, se siente ya de apoyo, no, dos veces más, uno, dos, tres, cuatro y cuatro cruzo atrás, una más, va, última, combiná, combiná todo, mirá cómo es, cuatro, cruzo, cuatro, y la que estás levantando atrás, qué bueno, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, hey, muy bueno, ya ves, ahora, ahora, en dos, mirá, dos elevó, dos cóquez, dos elevó, dos atrás, ya lo tenés, muy bien, copa, otra vez, dos arriba, dos cruzo por delante, dos arriba, dos atrás, hey, dos, bien muy bueno ok, para recuperar muy bueno quedate saltando vamos bien hay que hacer lo mismo hacia el otro lado muy bueno, me acomodo en la posición una pierna adelante y la otra atrás caderas paralelas lo voy rebotando cortito hacia abajo dale cortito a ver, uno, dos, tres volví y quédate acá muy bien vamos la segunda uno, dos, tres, cuatro uno quédate acá piernas empuja, empuja va uno, dos, tres cuatro uno, dos, tres quédate bien eso es me queda la última vamos piernas volvelo vas conmigo ¿estás ahí? eso ¿quedó? cuatro bien quédate acá levantás la pierna que tenías atrás uno dos bien necesito buen apoyo con la pierna de adelante uno, dos, tres uno una más bueno, bueno le saco este remote y le coloco el cruce uno, dos, tres cuatro cruzo que trabaje aductor elevo cruza que trabaje ahí el aductor bueno mandale brazos muy linda ¿qué sigue? uno dos tres quédate ahí quédate ahí ajá bien arriba uno dos cuatro y cuatro cuatro y cuatro seguí seguí conmigo elevo elevo levanto bien ya se está sintiendo la pierna de apoyo ¿eh? bien perfecto combino todo ¿vamos? entonces elevo toca acá qué bueno elevo cruzame la pierna atrás ¿te acordás? una vez más completita eso muy bueno ah perfecto 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 cuatro y ahora la mitad en dos dos elevo dos cruzos dos elevo y dos atrás bien perfecto seguilo si necesitas parar parás recuperás y te volvés a enganchar yo no paro dos 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 bien dos dos eso es una más va va dos 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 eso es dos dos sí y me quedo saltando perfecto dale salto 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 eso primer bloque perfecto piernas se entendió eso muy bien salón en la cola bien mira cuatro más y dame el bracito arriba sí abajo uno con da dos balanceo tres lleva los brazos flojitos eso controla controla la dirección de los brazos bien a la altura del hombro mira uno dos tres cuatro y dale arriba dale arriba bien bien ahí tenés el primer par de ejercicios al segundo par cerra brazos ponle fuerza a los brazos no paro no paro y ahora hay espacio vení adelante y te vas hacia atrás quédate ahí tal vezito arriba subí los brazos esperalo esperalo bueno adelante uno dos atrás subilo subilo perfecto ¿te acordás el primer par de ejercicios y era uno mira dos tres cuatro arriba uno dos tres adelante hey atrás y dale arriba 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 qué lindo se disfruta una vez más primero arriba dos tres arriba 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 a la diagonal el brazo cierro piernas con el aductor uno dos dale atrás para la arriba bueno y esto lo hiciste o lo acabas de hacer con un brazo hay que cambiar va quedo eso exactamente lo mismo con el otro brazo ¿te acordás? vamos cuatro tres dos hey uno dos eso es marcame bien los brazos así trabajan los hombros ah bueno bueno qué lindo esto recién comienza talón talón oh oh cuatro más vuelve a empezar grabá ¿no ves? eso arriba 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 excelente se viene adelante tráelo cuatro abajo atrás y dale talón bueno lo andante que no va hacia el lado y hacia el otro no te lo olvides por favor que después vuelvo hey salto 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 muy bueno ocho más cuatro más vuelvo a la primera posición des tocadas hey hey abajo contá uno dos tres chiquito uno dos tres amplio uno dos tres chiquito hey dos tres amplio uno dos tres chiquito hey muy bueno cuatro más a ver cuanto más abajo mejor cuanto más abajo más fuerza hay que hacer eso chiquito 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 excelente bien te quedan dos ayudate si querés con los brazos si ya ves que no tenés piernas una más una más una más es la última vamos lindo quedate abierto quedate abierto lado a lado mirá hop 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 lado a lado bien trabajaste un lado hay que trabajar hay que trabajar el otro quedo hey hey dos tres chiquito uno dos tres abro uno dos tres chiquito uno dos tres abrión dale dale beleza hop eso es perfecto uno dos tres chiquito uno dos tres no paro uno dos tres chiquito eso es una más hop chiquito es la última amplio hey ah esa ponele ritmo dejate llevar dale 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 perfecto quedo hey uh recupero con el balanceo vamos muy bien y no te olvides de nada acuérdate cintura rotación box ahí chiquito chiquito perfecto cerrado me vas a dar tres golpes por lado mirá un dos tres un dos tres contame la cintura mirá uno dos ahora es abdominal genial en todo momento dame tres opa a ver uno dos tres apretalo tres golpes en cada lado y ahora te voy a pedir series de cuatro elevaciones de rodillas mirá uno dos tres primer serie segunda serie tercera serie y te quedas acá vamos a hacer tres series tres series de cuatro rodillas ok a ver a ver esta es la tercera entonces mirá que no puedo me puedo perder atención va primer serie segunda serie tercera serie quédate acá y vas a empezar la cintura hacia el otro lado mirá uno dos tres bien golpes tres por lado te lo voy a repetir a ver si sale para este lado como el otro a ver uno mirá las piernas dos tres buena tres por lado vamos opa eso tres series de cuatro rodillas espectacular bueno gana quedate acá y nos vamos a ir al bloque número uno ¿si? ¿cuál era? uno a ver dos tres cuatro cuatro y era arriba uno dos tres cuatro adelante atrás cola caro de la cola perfecto cerrás los brazos al pecho uno dos tres y dame por lado tres golpes perfecto perfecto series de cuatro rodillas primera segunda tercera quedate acá saltando y espera que te dé el cambio al otro lado primero muy bueno lindo lindo ¿me entendiste? ahora déjalo fluir déjalo que vaya el movimiento es lo mismo hacia el otro lado dale oh muy bueno atrás opa ya te vas acordando lo que viene uno dos estoy haciendo un movimiento y estoy pensando lo que viene si no termino el movimiento yo no sé para dónde ir ¿qué viene? rodillas ¡hey! arriba oh muy bueno bueno ¿se entendió eso? eso quedó ¡hey! uno dos tres arriba que ahora baila aeróbico grabase aeróbico espectacular tres por uno corta uno dos tres mira para un lado y mira para el otro te marco el ejercicio luego le doy una variante y vos optás por la que quieras hacer o la que puedas hacer ¿sí? te pido estocada pero la estocada con la otra pierna uno dos tres ¡hey! uno dos tres ¡hey! ¿sí? hoy te estaba marcando esto mira mira hoy te marcaba esto ¿verdad? y ahora pierna cruzada ¡ish! conmigo ¿eh? ¡hop! espectacular bien ok segundo ejercicio tres dos dos uno manos en la cintura tres dos uno en la cintura tres dos uno ¡hey! bajalo bajalo tres dos uno ¡hey! tres dos uno esto es lo mismo ¿eh? mirá ¡hey! uno tres dos uno ¡oh! ¡hey! tres por uno ¡no paro! seis piernas cerradas ¡hey! ¡oh! ¡uh! ¡bien! dos más una más como en la anterior tres uno dos tres tres acá yo te lo voy marcando o acá ¡hey! tres espectacular como quieras uno dos tres ¡hey! uno dos tres uno más uno dos tres para la última se viene al piso ¿eh? uno dos tres piernas abiertas o piernas cerradas como quieras una más ahora conmigo uno dos tres va uno dos tres todo completo ¿eh? elegir la opción que quieras sí al piso ¡oh! tres más dos más una más ¿te acordás el aeróbico? aeróbico uno dos tres venía arriba ¿no? muy bueno y acá se empezó a sentir cerra atrás arriba venía a la cintura cintura uno fuerza abdominal dos sujeté rodillas tres hombros ¿para qué? para golpear muy buena ¡hey! tres series de cuatro rodillas va va ¿te quedás ahí? ¿lo esperás? cambio aeróbico todo al otro lado uno dos tres cuatro arriba 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 ¡por bueno! ¡ah! doctor seguimos ¿eh? yo me puedo equivocar acordate arriba eso es acá va uno dos tres 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 golpes por lado ¡qué lindo! la actividad física descontractura ¿eh? vos terminás peor no sé arriba arriba ¡eh! ¡eh! muy bueno esperalo entonces ¡queda! ¡eh! lo tenés con derecha lo tenés con izquierda ¿verdad? ¡eh! muy bien la lógica quedó cruzó uno dos tres cuatro clavo dos sentadillas ¡eh! uno dos tres cuatro dos sentadillas ¡eh! ¡va! una más ¡eh! muy bueno la mitad uno dos bajo subo uno dos bajo subo uno dos bajo subo uno dos mira lo que viene ¡eh! uno dos tres ¡eh! uno dos tres una más uno dos milo al piso ¡ah! 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 ¡eh! ¡va! ahí lo tengo todo ¡eh! una más ¡ah! 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 ¡eh! ¡uno dos arriba ¡ah! ¡ah! y te estoy juntando todo ¡eh! todo estoy juntando ¡ah! 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 muy buena cintura cintura uno dos tres eso es cuatro veces esto una más series de rodillas uno dos cuatro elevaciones tres series vamos eso esperan acá esperan acá ¡uh! al otro lado aeróbico ¡ah! 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 ¡uh! ¡qué bueno! ¡qué bueno! cerraro adelante ¡ah! 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 se viene la cinturita ¡eh! ¡oh! ¡ah! uno dos tres golpes por lado a ver un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres series de cuatro rodillas cuatro dos muy bien tres series de cuatro rodillas ¿verdad? ¡bien! ¡atención! ¡atención! cruzo lo agarré cien uno dos tres cuatro dos sentadillas uno dos tres cuatro dos sentadillas dos veces más hop 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 bien uno más ¿dices pensar mucho o no? ¡ah! ¡lento! dos cruces uno dos bajo la mitad espectacular dos veces más uno más tres uno dos tres cruzá uno dos tres cruzá ahora vas a despejar un poquito la mente ¿eh? y vamos a dar un trabajito para no pensar uno y seis dos bien dos más una más recupero recupero trote alrededor muy bien si tenés toma agua perfecto esto no es para pensar ¿eh? vamos piernas abro cierro ¡eh! uno dos cuatro y adelante y atrás a ver ¡eh! ¡uh! solo cambio brazos mira uno dos ¡eh! bien 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 hombros adelante y atrás brazos adelante y atrás me quedo trotando ¿eh? afuera y adentro afuera y adentro muy bueno cuatro más uno dos dos tres y eso mismo a velocidad va dale 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 abro cuatro adelante y atrás levanto cuatro adelante y atrás con la otra pierna me quedo trotando ¡eh! afuera 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 cuatro más y ahora ¿qué quiero? velocidad va velocidad velocidad afuera y adentro velocidad velocidad ocho más ocho más lo vas a hacer una vez con cada pierna atención va uno dos tres cuatro adelante y atrás arriba uno dos tres adelante y atrás trote abro cierro uno dos tres cuatro velocidad ¡eh! 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 eso cuatro tres dos uno ¡eh! ¡oh! uno arriba ¡eh! me quedo trotando va uno eso velocidad va 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 cuatro tres uno más uno eso aguanto, ¿eh? aguanto arriba salto me quedo trotando a ver uno dos tres dale velocidad va 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 cuatro tres dos abro ¡eh! ¡uh! lindo arriba no paro no paro no paro ya lo tenés ya lo tenés va ¡oh! ¡eh! velocidad va 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 cuatro tres dos ¡eh! recupera atención atención te pido todo el aeróbico vamos perfecto vamos cuatro tres dos primero uno eso es arriba qué lindo adelante atrás ¡oh! perfecto miren la cintura uno dos tres tres golpes de cada lado a ver un, dos, tres muy bueno series de cuatro rodillas primer serie segunda serie tercer serie saltalo ¡eh! y hacia el otro lado y hacia el otro lado el aeróbico ¡uh! bien dos tres cuatro arriba ya tenés ¿eh? bueno bueno gracias 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 esport club gracias sos de por estar ahí ¿eh? a ustedes vamos dale eso se viene la cintura ¡eh! uno dos tres muy bueno un, dos, tres perfecto golpe y ahora ¡oh! no paro no paro no paro ¡oh! saltalo saltalo y esto era uno dos tres cuatro bajo ¡eh! uno dos tres cuatro bien una más ¡eh! na, 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 na na, na ¡sí! ¡qué lindo! bien en dos uno dos dos más una más quedó uno dos tres a uno dos es la última es la última ¡eh! va ¡oh! 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 ¡eso! ¡ah! dos más una más y para recuperar ¡eh! muy bueno y ahí lo tenemos ¡uh! voy ¡ah! tardando el aire respirando ¿te acordás al principio? ¡eh! ¡oh! bien arriba eso es quedó ¡oh! ¡perfecto! bien trabajado ¡eh! ¡eh! ¡oh! dos dos uno y uno ¡oh! cuatro cuatro más cuatro más muy bien quedó al centro los piecitos paralelos manos en el piso quédate ahí estirando vamos a un lado al otro lado al centro flexiono flexiono cierro piernas talón en la cola o te agarrás y algo o mantenés el equilibrio bien cambiamos importante estirar ¿sí? mucho trabajo de piernas tuvimos hoy bien arriba una más arriba adelante 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 chicos chicas gracias por estar ahí gracias Osde gracias Sport Club nos vemos